Buenas tardes mi cosita Hoy es jueves, por la tarde Por la tarde-noche, ya no se ve O sea que es por la tarde-noche Bueno pues Ya exactamente son las 7 menos cuarto He estado... Os voy a enseñar una compra He ido a los chinos Y he comprado cositas de navidad Por ejemplo estas cositas Porque estoy haciendo una manualidad Estos son como acebos Bueno pero son acebos estos porque esto de aquí Las hojas son de... De rosa, de rosal, pero bueno Yo lo voy a cortar Y voy a hacer algunas manualidades Algunos centros Este me ha costado Creo que un 80 Si, un 80 Y he comprado dos Lo que voy a hacer así Es que esta la voy a guardar Porque lo estoy pensando Esta la voy a guardar para hacer un centro Para poner la cinta como está En un jarrón En un jarrón Y los que tengo de otros años Los voy a utilizar para hacer un centro Digo pero yo me lo voy a llevar Porque luego va Ya se ha gastado Se ha gastado todo Luego también he comprado Estos ranilletes Estos ranilletes Estos ranilletes me han costado A 75 céntimos Y he comprado dos rojos Y dos Color oro Voy a hacer también un centro Así pequeñito Para luego ponerlo Como una especie de matetita Eso lo vamos a ver En el canal ¿Eh? Haré la mayoría para el canal Y esto No se si lo he dicho Me ha costado a 75 céntimos Cada Cada ranilletes de estos Luego En el mismo sitio he comprado Esta cinta Para la decoración del árbol Que yo no sé Ya veré lo que No sé si lo utilizaré para algo No sé Ya veré Me ha gustado Es muy original Y he comprado este Y este me ha costado A un euro A un euro Y luego también he comprado Este retulador permanente Y este me ha costado A 75 céntimos Bueno También he comprado Porque tengo que ponerme a coser He comprado Un goma de esta elástica He comprado dos Dos de estas anchas No, tres anchas Y una estrecha Y esto no sé No me acuerdo cuánto me ha costado No viene puesto aquí el precio No viene puesto el precio No sé cuánto me ha costado Pero creo que a 0,75 ¿No? También Bueno A ver Vamos más cosas Tengo aquí más cosas Luego fui a otro chino Y compré Este Este ranillete De lecho Este sí Este ya lo he utilizado He cogido Varias ramas Para hacer un centro De mesa Luego era para las navidades ¿Eh? Que pronto saldrá En el canal Así que estará Atenta He comprado esta Y bueno Pues también lo voy a utilizar Para hacer centro Esto no me acuerdo cuánto me costó Creo que fueron a unos 50 ¿Eh? A unos 50 el ranillete este Luego He visto esta caja Mira que mona Es un tipo maletita Para Guardar aquí Las cositas ¿Veis? Es monísima la caja Hombre yo lo quería Así en tipo infantil Pero no No la había Tipo infantil ¿Eh? No la había Pero bueno Como es rosita Pues es para que mi nieta Guarda aquí su La ropita De su muñeca Y así se la puedo llevar Pues cuando vaya a algún lado Y este me costó A cuatro Con noventa y cinco Es verdad Súper mona la cajita La había de varios colores Pero bueno Yo le cogí esta Que así Rosita Como a ella le gusta Y luego Más cosas que compré Eh Compré estas cintas así También Bueno Para ponerlo en el árbol O para hacer manualidad O para hacer manualidad Yo la he comprado Pensaba que había llevado el teléfono Pero no Me ha costado un euro Ha costado un euro Las cintas estas Compré otra goma Otra goma de esta Esta es más estrecha De la que he enseñado Esta me ha costado A cero sesenta Y la esta Ah no he dicho A un euro Luego compré Esta pintura Acrílica Tipo así Como mostaza Eh Me costó a uno veinticinco No en siena Este es color siena Luego también Y luego más elástico Este elástico En color carne A cero a cero sesenta Bueno Se ha acabado Se ha acabado el tiempo Es que esta máquina Tiene muy poco tiempo De grabación A los diez minutos Se corta Siempre lo digo Que no sé si habrá salido No sé si ha salido La cinta esta de velcro Que me ha costado Setenta y cinco céntimos Eh Esta Esta goma Ay Se me olvidó de comprar una cosa Me tiene que ir otro diez Esta goma Sesenta céntimos Y la pintura Esta a De color siena A uno veinticinco Bueno Y nada más Eh Eh bueno También he ido a comprar He ido a comprar No voy a decir marca Ni voy a decir nada Por si acaso Eh Por si acaso Porque luego Que pasa Que pasa igual que con la música Que al después de dos De un año Te dicen que Que tiene derecho de autor Ala Y ahora ya te eliminan el vídeo Te lo vas a quitar Así que no voy a decir ni marca No voy a decir nada Por si acaso Bueno Luego también está haciendo Está haciendo un tag Eh Un tag sobre las preguntas Sobre mi El tag lo vais a ver Seguramente lo habéis dicho ya Eh Porque va a ser el próximo que publique Y Y nada más Pues eso Eso es todo Si eso es todo Así que Ya mañana Os sigo contando Porque mañana es viernes Aquí en una feria De muestra Una feria del comercio Si voy a la feria Os pondré Os grabaré algo Y Si puedo Porque ahora mismo Porque ahora mismo Le da una miedo De todo Vamos a tener que hacer Y no más que Hace cosita de De paisaje Y ya está Y no nombrar nada Que tenga un Que puedas tener derecho de autor Pero como no se sabe En fin Ay Estamos como el año pasado Con las dichosas normas Bueno Pues nada Os dejo aquí Muy buenas tardes Mi cosita Hoy es Domingo Y Y bueno El sábado no No salí No hice nada Y entonces Tuve Bueno Como siempre Tuve aquí Mi nieto Pero el viernes Me llegó La cajita De Bisbos Y os la quiero mostrar Este golpe Es la cajita De esta de Bogue Ya Es Bisbos Bogue 30 años Y bueno Vamos a ver Yo Ya sabéis Ya lo dije Que yo me había sufrido Por tres meses Y este golpe No dije nada Pero vamos Yo creo que ya La próxima semana Al próximo mes No voy a Lo voy a decir que no Estos son todos los productos que traen Aquí está Este Esto no es No es Son muestras Este golpe solamente han traído muestras Por ejemplo Yo creo que es este Él no No Que no lo veo No No abrí Esta es una mascarilla capilar Y la mascarilla esta Dice que vales Vale Unos 14,95 euros ¿Eh? Esto es una muestra Se da para una vez Bueno Pues lo probaré Y lo voy a probar pues ya Porque ahora con el pelo rizado Pues ya os diré Como me ha ido Vale Yo creo que con Que voy a tener para dos veces Yo no me echo mucho A ver A ver que tal Luego Lo segundo que me han mandado Es Esta prebase Esto se me ha venido bastante bien Para Para luego Para darme a los ojos Dices que Primero Prebase Luego te da ya la 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 máscara ¿No? O los O la sombra Mejor dicho La sombra La máscara es para las pestañas La sombra Y dice que te dura más Y también para los labios Dice que Prebase de ojos y labios ¿Eh? El tamaño de venta El tamaño de venta El tamaño de venta Vale 20 euros Con 70 Vamos Ni de alta vino Me voy a comprar yo esto Pero bueno Me va a venir bien Yo no lo voy a utilizar mucho Porque puesto que yo No me suelo No me suelo maquillar mucho Pero bueno Va cuando me maquille Aquí está Dices una prebase Tanto para ojos Como para labios Si existe Si existe y la hemos Incluido en tu bisbos En el mes de noviembre Pues nada También lo voy a probar Luego Otra cosa que me han mandado Es esto Esto es un gel A ver Lo que pasa es que esto Viene con un Yo lo he visto ya Esto lo he visto yo ya Es esto Esto es una muestra Es este gel fijador Para personalizar Tu mirada La nueva fórmula De larga duración De este gel Con microfibra Y voluminosidora Que se adhiere Perfectamente A la piel Y al vello De tus cejas Consigue que se mantenga Impecable Durante todos Tu ajetreado vida Aplícalo una vez Listo Ah Esto será para las cejas Bueno Pues ya decía yo Porque Es que Daros cuenta Será así Para darle así Bueno Lo probareis Y el gel este vale En tamaño de venta Claro 28 euros con 55 Muy caro Tampoco Tampoco lo voy a probar Luego Tengo aquí Otro Es esto Es sabón Es una mascarilla foliante Facial De 3 en 1 Viene aquí En el tarro Esta sí Y la mascarilla Vale a 50 euros Súper cara Súper cara La veo Súper cara Y esto es una muestrita Dice esto Que está valorado En 20 euros Bueno Solamente ya la crema Vale eso A ver la crema Cuanto Digo La prebase valía 20 euros 20 por 70 Pues sí Vale eso Este es para las facias Una mascarilla Dice todos los productos de sabor Son Nos encanta Y esta mascarilla Se ha convertido En uno de nuestros favoritos Con solo probarla Bueno Pues ya lo diré Esto es Y luego también Nos han traído Esta muestra Ah no esta Nos han traído El ritual Es un gel De ducha de espuma Esto también es una muestra Vale 4,50 Tiene en tus manos Uno de nuestros productos favoritos Rituals Esta espuma De ducha Dejará tu piel Nutrida y sedosa Gracias a su Fórmula Enriquecida Con extracto de leche de arroz Bueno Pues también lo probaré A ver que tal Y luego por último Una muestra Del perfume De perfume A ver que tal Bueno Bueno Pues esta es la muestra De perfume de tau El perfume de tau El perfume de tau A 84 euros Extra Extra Vamos a ver Vamos a probar Aunque sea bueno Aunque sea bueno Yo no lo voy a comprar Porque es que es súper Súper caro Bueno Pues esto ha sido todo Todo lo que ha venido Este golpe En el abisbo Como no se han visto bien Puesto que mi cámara No enfoca Si lo pongo muy cerca Se va a desenfocar Voy a poner la foto Por aquí Bueno Pues nada más Eso es lo que tengo Para contar Hoy Yo me voy a ir de tarde De cumpleaños Y pronto me van a llamar Y nada Así que voy a despedir El blog Yo creo que el blog Va a ser muy cortito Pero bueno Es que ya Si lo dejo para mañana Lo subiré esta noche Cuando llegue Y para mañana Para que mañana lo vean Y nada Así que me voy a despedir Quiero Voy a mandar unos saluditos Bueno Voy a saludar A las personas Que me han comentado Eh En mi último vídeo ¿Vale? Que en el último vídeo Que es un Es un tal De cincuenta cosas Sobre mí Bueno Vamos a ver Eh Quiero mandar un saludo Y un beso muy fuerte A como comemos hoy A Tami Tami Muchos besos cariño Y gracias por comentarme siempre A las cosas de Fati Muchos besos A Alicia de como me la maravillo yo Muchos besos cariño A Elga A Elga GN Muchas gracias Que siempre me comenta Y siempre ve mis vídeos Muchísimas gracias Guapa Amarga de chica única Besito corazón Hay una chica Que creo que es nueva Que no es nueva Nueva en comentarme Eh Se llama Claudia Isabel Prieto El E H E No me pone más Pone punto suspensivo Muchísimas gracias Por comentarme Creo que es la primera vez Que veo que me comenta Muchas gracias A Mari José Llorente Lorente Lloret Muchísimas gracias Guapa Muchísimos besos A Ana María Moya Gómez Muchos besos Al Chunga Que también me comenta mucho Lo que pasa es que sus comentarios Siempre me van a A Al pan No sé por qué Porque no me dice nada raro Eh No me dice nada Apoyo solamente Me pone chévere Un vídeo aquí Os dejo mi apoyo Pues nada más que por eso Me van siempre Los comentarios A spam Y le tengo yo que dar permiso Para que salga A mi amiga Rosa Mari Era benavente Rosa Rosa Mari Guapa Besos A ver si te bebes Nos echamos un minito A Rosaria 2018 Ramirez Muchos besos A Ruth Beltrán Serrano Muchos besos A Pili Campo Muchos besos A mi sobrina ¿Eh? Que aquí he ponido la pepa Pero es mi sobrina A Soraya Palacio Andrés Muchos besos corazón A Maridí Uriarte Salta Salteray Uriarte Uriarte Ya me he dicho Que no se dice así Pero es que es muy difícil decir Muchos besos Maridí Besos cariño A Inés Esto no es pustureo Muchos besos Y como no A mi Marila Gallega Me muere desesperada Muchos besos corazón A Paloma Domínguez Muchos besos corazón Bueno Pues también voy a saludar A mi amiga Flore ¿Eh? Que yo sé que nunca me comenta Pero sé que ve los vídeos A mi amiga Flore A mi amiga Dori A mi amiga Manoli A mi amiga Ángela A todas las que me ven Y bueno Pues ya Bueno A mi le voy a mandar un saludito Aunque no me comenta Últimamente no me comenta Pero sé que ve los vídeos Porque por lo visto Ve los vídeos a través De De la tele Y no comenta Es Amari de minutos cotidianos Muchos besos guapa Eh Me alegro mucho Que estés otra vez aquí Y bueno Pues cuando te tengas aquí Y te vas Y luego vuelvas otra vez Que eso lo hace mucho También a A A A Incarni 1969 1 A Isabel Morales También Muchísimos besos ¿A quién más? Ahora mismo no me acuerdo Porque es que no Lo estoy saludando Porque no me vienen los comentarios Algunas veces No me ve No me comenta siempre Bueno A todas ellas Y a todas las que se me ha olvidado Ahora en el momento Porque son muchas Las que me comentan Pero en este vídeo De la casualidad que no A todas ellas Muchísimos besos Muchísimas gracias siempre Por estar ahí Por apoyándome Que yo Ella me da las gracias Porque dice que las entretengo Pero yo las a las gracias Se las doy a todas vosotras Porque gracias a vosotros Y a vosotras Estoy aquí Si no Pues ya haría tiempo Que me hubiese ido O no O no Subiría tantos vídeos Bueno Por todas ellas Muchos besos Y hasta el próximo vídeo Adiós No 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 Voy a Mi Me S No 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 Gracias por ver el video.